ah no que estaban peleados oye que vas a sacar vas a sacar un personaje no con eso sí estoy practicando cómo se llama el sin manos se llama jico el mico a ver me dicen que tienes que llegar vestido y haciendo el personal el personal fotos este que sólo esto es para hacer la competencia al capi pérez y muchas gracias gracias